En la raya dos caballos, en la meta dos pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bolas Era una carrera muerte, era una carrera sola Juan Pedro dice a Jacinto, vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo Y yo sé bien que ni el viento, le gana a mi Colorado Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino, que perdone gozadía Voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena, brindaron por la María Era la hembra bonita, que los dos hombres querían Estando la luna llena, los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis, la polvadera dejaron Pasadito el medio llano, los caballos se atrancaban Como si ya presintieran, que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta, esa carrera empataba Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bolas Estando la luna llena, cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron Dos amigos ya murieron, las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor Dos amigos ya murieron, las pistolas de la mayoría Y campesinaban, las pistolas se perdieron Que la mangas se independiente, que las pistolas se perdieron